Podríamos decir un combo dos por uno en alcaldes aquí en el centro de justicia. Ustedes están viendo el edificio D, donde está a esta hora de la mañana el alcalde de Recoleta, Daniel Jado, en su tercera jornada de formalización. Él llegó temprano en la mañana, pero todo se va a resolver. Ojo con esto, Pri y Nacho, se va a ver el día lunes recién, o sea, queda todavía. Hoy día se van a revisar los últimos alegatos, tanto de la defensa como también de la parte querellante, pero todo se va a resolver. Las medidas cautelares que va a tener el alcalde de Recoleta, Daniel Jado, el lunes. O sea, nos queda todavía todo un fin de semana para conocer si es que el alcalde de Recoleta, Daniel Jado, queda solo en la cárcel. Por otro lado, y yo les decía, tenemos un combo dos por uno. Temprano en la mañana, Pri, ojo con esto, muy temprano en la mañana, llegó Cati Barriga con su marido para revisar también sus medidas cautelares. Todo esto debido a que Carabineros fue a revisar si estaba cumpliendo la medida cautelar de arresto domiciliario y ella no abrió la puerta, sembrando dudas de saber si es que ella efectivamente estaba al interior de su vivienda. Claro, y eso lo puede jugar en contra. Claro, lo que pasa es que habría sido más oportunidades, una tipo seis y media de la mañana, otra la una y media de la mañana. Que supuestamente no escuchó, no despertó. Claro, y lo que podrían alegar ellos es que podría estar en un tratamiento que le den algún somnífero y no escuche la puerta. Por eso, hoy día, lo que se está viendo es que la fiscalía dice que no serían suficientes las medidas cautelares de arresto domiciliario total y podría ir en prisión preventiva, que es lo que están pidiendo y han pedido el primer minuto. Y además, ya les dieron 60 días más de investigación a la fiscalía. Eso acaba de ocurrir en el centro de justicia, si no me equivoco, Gago, y ahora se viene la revisión de las cautelares de Katy Barriga. Pero ya la fiscalía ganó, comillas, la posibilidad de seguir investigando por más tiempo. Pero el día se sabe lo si queda en prisión preventiva o sigue el resto. Yo entiendo que sí, yo entiendo que eso es lo que están viendo ahora exactamente a esta hora. Porque ya se aclaró, Gago, lo de la investigación, que son 60 días más. Claro. Fiscalizaciones, 269 veces. Tal cual, exactamente. Francesco, dan el clavo con eso, ¿ah? Dale, Gabriel, dale. Sí. Sí, porque ya la fiscalía va a tener más plazo para investigar, pero también se va a tener que revisar la situación particular de la medida cautelar de Katy Barriga, que es algo que nosotros, ustedes, nos vieron acá reporteando, corriendo tras de ella. Y claro, en primera instancia se habló de que podía quedar con prisión preventiva, pero no, en ese minuto quedó con prisión domiciliaria. Ella quedó en su casa arrestada y, por lo tanto, no podía salir de ese lugar. Se habló mucho, ¿no?, en mucho rato de respecto a la eventual programa de televisión que ella podía hacer desde su casa, también de la posibilidad de salir. Y eso era una de las grandes dudas que tenía la policía. Carabineros de Chile porque golpeó, no una vez, sino que varias veces, como decía Nacho, la puerta a su casa y no tuvieron respuesta. Llegó temprano, llegó con su marido, el diputado Joaquín Lavín, hasta el centro de justicia para esta revisión de cautelares que puede ser, puede ser. Todos sabemos que en la justicia puede ser que salga hoy, pero puede ser que esto también se extienda hasta el lunes. Sí, ahora, los dos casos, es bien coincidente que esté Katy Barriga en un lado de tribunales y en el otro Daniel Jaue, uno actual alcalde y otro exalcalde. No habla bien de nuestro sistema por lo demás, por el sistema municipal. Municipal. Pero, Franchico, ¿se parecen en algo estos casos o es demasiado? En específico las acusaciones no tanto, pero sí que tienen una cuestión en común. Están ambos acusados de corrupción. Eso es. Uno será porque recibió plata o no para hacer algo o dejar de hacer algo. Otra será porque movió mucha plata en unas compras que nadie entiende y que eso hay que investigar si alguien se quedó con parte de eso en el bolsillo o no. Son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, lo sabemos. Pero eso, las acusaciones de ambas partes, si es que se logran las condenas, son corrupción. Ese yo diría que es lo gran común denominador que tienen ambas investigaciones. Mala administración de fondo porque en el caso de la Katy, lo que yo he escuchado siempre, es que la plata como que se perdieron, nadie sabe dónde está la plata. Son mil millones de pesos. Claro, y en el caso de Jago, en lo que dice que están pidiendo como vamos, digamos que están pidiendo como bonificaciones. Es que son varias cosas en ambas investigaciones, no es solo una arista. Pero efectivamente, si tú lo miras macro, estamos hablando de más de 30 mil millones de pesos en un grande falco que se investiga, comillas, en Maipú. Y Cativarría dice que no, que aquí pueden haber habido gastos, que la operatividad no fue buena, pero en ningún caso se quedó con plata, en ningún caso alguien ganó con esto. No, o sea, eso es lo que plantea ella como defensa, ¿no? Ya, y en el caso de Daniel Jago, que son varios los delitos por los cuales se lo persigue, comillas, uno es el de cohecho, es decir, recibió él plata o alguna donación para favorecer a una empresa, punto uno. Segundo, los municipios le pasaban plata a la asociación de farmacia. ¿Para qué le pasaban plata a la asociación de farmacia? Para que de manera más masiva pudiera traer insumos médicos más baratos. Pero llegaron insumos que estaban vencidos, llegaron insumos que se vendieron en ferias lit. En fin, todo eso se está investigando. Él dice que es completamente inexistente de todo eso. Incluso se investigan transferencias de plata de ciertos funcionarios de la asociación a familiares también. O sea, la cosa es súper... Sí, porque además el alcalde Jagoe, junto a otras siete personas que están siendo formalizadas. Lo mismo que Maipus, no es solamente la exalcaldesa. No, lo mismo, pero en la mañana hablábamos que por favor no nos acostumbremos a los protocolos para los niños en los furgones. Que no nos acostumbremos a hablar de los sicarios normalmente. ¿Sabes qué? No nos acostumbremos a esto. Tenemos los dos alcaldes sentados ahí en tribunales con las platas. Tenemos que intervenir a la famosa factura 44. Más de 100 municipios investigados por la Contraloría. Más de 100, es un tercio. Con respecto al alcalde Jagoe, la famosa factura 44. Que esa factura fue usada en el año 2020, tengo entendido, para la compra de ciertos insumos. Y la misma factura fue utilizada dos años después. Fue entregada nuevamente. La misma factura, la misma. Una en el 20 y la otra en el día 20. Pero la señal, mire lo que estamos viendo en pantalla. A un lado, en el mismo centro de justicia. Sí, que independientemente de color político son personas que están enfrentando... Ahora, en una comparación de lo que podría pasar con Jagoe, por ejemplo, en el caso de Katy Barriga, ¿qué dijo el juez? Pensando en las medidas cautelares. Dijo, aquí se están investigando cuestiones de la máxima gravedad, pero le pido a la fiscalía que investigue más acuciosamente, porque me falta información, documento, firma, para dejarla en prisión preventiva. Lo que quedó con el ejército, que quedó libre porque no había tanta información. Claro. Entonces, el juez dijo, la vamos a dejar en el resto domiciliario total, y usted, fiscalía, pruébeme lo que dice, para ver si esto cambia a una cuestión mayor restrictiva de libertad, y después veremos en el juicio. Entonces, si la fiscalía en el caso de Jagoe, no es capaz de demostrar pacientemente lo que dice, con documentos, no tengo idea, que supuestamente los tiene. Claro. Tienen que tener pruebas muy contundentes para que se deje en prisión preventiva. Claro. Exactamente. Entonces, quizás veamos un arresto domiciliario u otra cosa. En el caso de que haya arresto domiciliario total, de todas formas, el alcalde tiene que cesar como alcalde. Tiene que haber otra persona que administre el municipio. Que lo pone el consejo. Lo pone, lo puede, o sea, es el administrador general. Sí. A menos que el consejo se ponga de acuerdo en otra persona, o el alcalde pida al consejo que apruebe en otra persona. Claro. Pero esas serían las dos alternativas. Y entonces, en ese caso puede ser interesante. La Katy Barriga ya ha pedido, si no me quedo con más de una ocasión, pero al menos estoy seguro que hace 30 días pidió rebajar su arresto a nocturno y no le fue bien. Claro, cambio de las cautelares. Y no le fue bien. La rebaja de las cautelares no le fue bien, porque además nosotros estábamos considerando 269 fiscalizaciones. O sea, a ella le ha venido a golpear la puerta a ver si está o no en su domiciliario. Todo el día. 269 veces. Dos veces antes. Es harto. Y en cuatro oportunidades no ha abierto la puerta y ella dice que es porque no ha escuchado. Claro. Ya, entonces, pero si en cuatro veces y que probablemente eso también le pueda jugar en contra al momento de realizar esta solicitud. Pero, ¿sabes qué le quiero preguntar a Gabo? ¿A qué? Gabo, en esta oportunidad, en esta jornada también fue acompañado el alcalde Jado de militante o de algunos aliados del Partido Comunista. Sí, llegaron acompañados. De hecho, bueno, desde acá no se alcanza a notar mucho porque quedan en las afueras del Centro de Justicia de Santiago. Se ven algunas banderas rojas que todavía están en este sector. Pero claro, también llegó muy acompañado Daniel Jado, el alcalde Recoleta. Incluso, Pri, hay que acotar lo que pasó ayer en la tarde, que también es muy llamativo. Nosotros, ustedes vieron el día miércoles que llegó acá generando una batahola gigante. Pero ayer a la salida, los propios periodistas, camarógrafos que están acá, que han estado cubriendo su formalización, acusaron que ayer incluso fueron agredidos a la salida. Cuando el alcalde Daniel Jado sale desde el edificio D hacia su vehículo que estaba afuera, en el acceso principal del Centro de Justicia, fue rodeado de varios militantes o adherentes de Daniel Jado, que terminaron agrediendo a la prensa que estaba en el lugar. Es algo que se ha repetido, que se ha visto bastantes veces. Así que vamos a ver qué es lo que pasa hoy día cuando vuelva a salir el alcalde Jado, e incluso el lunes, cuando tenga que venir de nuevo a escuchar cuáles son las cautelares con las que queda. Sí, mira, recién estamos hablando con Francesco del caso de Daniel Jado, que actual alcalde. Claro, la calle de Barriga es exalcalde. Pero ¿nos podría explicar de nuevo el proceso por qué no quedaría, por ejemplo, el concejal más votado, en reemplazo de él, que sigue siendo alcalde? El concejal más votado termina siendo alcalde en el periodo que quede, siempre y cuando ya el que está en ejercicio no puede ser más alcalde. No tiene cómo volver. No tiene cómo volver. En este caso está pendiente. En este caso, temporalmente el que ha inhabilitado quedaría, si es que se le da un arresto domiciliario total o va a la cárcel preventivamente, o sea, como medida cautelar, no puede ejercer como alcalde. Y ahí quien te reemplaza por ley es el administrador general, a menos que el alcalde le diga al consejo, tengo esta otra persona que puede ser idónea y por mayoría el consejo lo vote o entre el consejo se pongan de acuerdo. Que sería lo más lógico porque el alcalde Jado no puede ir a la reelección, entonces pondría a una persona para potenciarlo para la próxima elección. Pero el administrador municipal generalmente es de confianza del alcalde. Exactamente, muy bien dicho, coronel, y además que entiendo que ya, yo por lo que he podido reportear, ya estaría claro que sería la, es una administradora, de apellido italiano, no me acuerdo ahora, pero sí, sería ella. Ahora, el alcalde ha dicho que va a salir sin ninguna medida cautelar, que esté completamente segura. Eso es lo importante para que la gente lo entienda, que si es una reclusión nocturna, puede seguir como alcalde. Puede seguir ejerciendo, el tema es que si no puede seguir ejerciendo, lo que a mí me asalta la duda, que por supuesto vamos a saber el lunes recién cuáles son las medidas cautelares, estamos nosotros suponiendo, porque una cosa es lo que diga el alcalde, que está seguro que va a quedar sin medidas cautelares, pero otra cosa es lo que diga la justicia. En el caso que la justicia se pronuncie y diga que tiene que, no sé, o reclusión domiciliaria total o prisión preventiva, que sería el peor de los casos, ¿él sigue recibiendo el sueldo? Es buena la pregunta, yo entiendo que sí, yo entiendo que la ley, ahora, igual que los diputados que están en proceso. Hay que, démosle una pequeña perspectiva, uno dice que es injusto, porque no solamente no está trabajando, sino que además está con una medida cautelar a propósito de un caso de corrupción, o sea, no es menor. Pero por otra parte, no ha sido condenado. Sigue siendo alcalde. Sigue siendo inocente. Es inocente hasta que se muestre lo contrario. Lo mismo que los diputados que están en proceso de desafuero, cuáles, también siguen recibiendo el sueldo. Claro, claro. Ya, entonces, en el caso de las medidas cautelares de Katy Barriga, ¿cuáles son las? Ella está pidiendo una rebaja que sería, ¿qué? ¿Firma quincenal? Rebaja, yo no sé en esta oportunidad, porque esta oportunidad lo motiva también el hecho de que Carabineros llegó y no contestaron, ¿verdad? La fiscalía en esta vez está muy interesada en subir la medida cautelar. Es que el tema que la... Pero ella pedía bajarlo a nocturno la vez pasada. Pero el siguiente escalón es prisión preventiva. Sí, nada más. Gabo, que ya estamos en la reclusión domiciliaria total, el siguiente escalón es la prisión preventiva. ¿Qué se sospecha de eso, Gabo? ¿Qué puedes olfatear? Mira, aquí hay varios elementos que son bien llamativos respecto a esto y la PRI tiene mucha razón. El escalón siguiente es la prisión preventiva y eso ya es estar en la cárcel directamente, no en su casa. Y es ahí donde, por ejemplo, la fiscalía dice, oye, ojo, Katy Barriga necesita que pongan un timbre en su casa para que esto se pueda escuchar hacia adentro. Porque si ella está acusando que no está escuchando además, ella también tiene que dar la posibilidad de que se entreguen herramientas para ser notificada, para ser revisada. Revisada, exacto. Ese es el punto, PRI. Se ha especulado muchísimo de que solamente se golpeó la puerta y que por eso ella no lo escuchaba. La fiscalía está diciendo, entonces pongamos un timbre para que ella pueda escuchar a Carabineros cada vez que vaya a fiscalizarla a su casa. ¿Cómo no va a tener timbre y uno llegue y dice, aló? No, y además que hay una persona, pero si una persona, no entiendo, reclusión domiciliaria total, tiene la responsabilidad de instalar, o sea, lo básico, un timbre en la casa para poder escuchar cuando la vayan a fiscalizar. Y te pueden llamar, ¿ah? Porque si no, mire, te juega en contra. Sí, lo que pasa es que Carabineros no tan solo va y se va de inmediato, sino que aquí la pregunta es, ¿ella vive sola en ese lugar? ¿O todos estaban bajo el mismo tratamiento que todos se quedaron dormidos? Claro, nadie escuchó. O sea, nadie escuchó. Dicen que el marido duerme harto, pero eso no me conta. A lo mejor viene un sueño pesado. Bueno, es cierto, es cierto. Sí, es cierto. Ahora, ¿eso puede ser a cualquier hora? Porque podría ser, no sé, a las 3 de la mañana. Puede ser a cualquier hora. A cualquier hora. La idea es que, sobre todo como es total, puede ser durante el día. Muchas de esas, no todas han sido de noche. Hay otras que van de día. ¿Y tiene que firmar? Sí, claro. Se le lleva un león y ella tiene que firmar. Pero y si no tiene timbre, que a mí me sorprende, perdónenme. Sí, pero si le toca a Carabineros, toca, incluso toca hasta lo que se le denomina pato, que es la sirena, el penca, y toca eso para que la gente escuche. No es que Carabineros vaya, dice, aló, no salió nadie y se va. No es la idea. La idea es comprobar si la persona está. Entonces, para eso, no es que ande jugando al tepillé. No, 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 para nada. Pero ella dice, datos, para que no, aquí no estamos cargados de un lado y con otro. Datos. De 269, tres veces no atendió. Cuatro veces. De noche era la mayoría, ¿no? Tres de la mañana. A mí me consta que una fue de noche y no había nadie. Una al menos. Ella podría alegar que está tomando, por ejemplo, medicamentos para dormir. Ya, pero lo que dice Guillermo es que si toda la familia está bajo el mismo tratamiento, ¿cómo nadie va a escuchar? ¿Y cómo se? No se. Gabo. Tengo otro dato adicional, Fri, que también va a tratar de entender este escenario porque Nacho tiene una duda que yo también tenía. ¿Cómo es que alguien no tiene un timbre en su casa? La verdad es que en general todos decimos, oye, todos tenemos un timbre, ¿cómo no lo va a tener funcionando? Y claro, la defensa en particular está sosteniendo, y aquí hay un dato que se va más atrás todavía, por la condición de su hijo. Ella está señalando a través de su defensa que ellos no tienen timbre o teléfono con sonido porque eso podría descompensar al menor. Entonces, ahí hay un tema también bien particular, porque hay que recordar que Katy Barriga solicitó autorización para salir del arresto domiciliario algunos días para llevar a su hijo a un tratamiento, lo cual fue rechazado. Y eso también nos ha llevado a esta discusión respecto al timbre, de por qué ella no tiene un timbre en su casa. Punto para la Katy Barriga, porque uno dice, bien parcelado, ¿no? Sí, España Flor. Claro, uno dice, no puede tener timbre, pero si distorsiona o en algo pone, altera al hijo, es normal que lo tenga timbre. Sí, ahí hay una buena justificación, pero de alguna manera se va a tener que solucionar esto, porque si no, imagínate si el paso siguiente fuera a la prisión preventiva para asegurarnos que se está cumpliendo con la medida cautelar. Bueno, muy tonto lo que estoy diciendo. Claro, ese es el punto PRI. Ahora, van a tener que entrar a ellos, explicar la defensa de Katy Barriga, explicar entonces cómo la van a poder comunicar, porque ahí ustedes lo están hablando en el panel. Carabineros, no es que solamente vaya y diga, oye, voy a tocar la puerta, se esperó un par de minutos y se fue. Tienen otros procedimientos también. Ahí está el pato, como decía, que suena en el exterior, por lo tanto, a ver, seamos sinceros, todos nosotros vivimos en casa, en departamento. Si uno escucha al pato en la calle a una hora extraña, o incluso a cualquier hora, uno qué hace, se asoma a la ventana y mira qué es lo que está pasando en su propio barrio. Dudo, y aquí lo pongo sobre la mesa para conversar, que si ella escuchó el pato desde adentro, cómo no miró hacia afuera para saber por último qué estaba pasando. Claro, y si estáis preso más encima, estáis con arresto domiciliario. Uno sale corriendo para que no te pase nada. Claro, hay una preocupación adicional, pero, y además yo me imagino que siempre van las mismas personas a fiscalizarla, porque debe corresponder a cierta comisaría y debe ser los funcionarios que se van repitiendo. Exactamente. Y saben cómo llamarles la atención para que puedan salir. Tal cual, ellos conocen, saben cómo llegar, saben cuál más o menos, quién abre la puerta, cuál es la puerta, porque a veces hay distintas puertas. Claro. Saben por cuál puerta hay que fiscalizar. Entonces, eso se sabe. Sí. Entonces, cuando ellos informan de que no, les puedo asegurar que fue después de bastante rato que ellos estuvieron en el lugar. Sí, pues sí. Claro, pero lo sorprendente es que ninguna de las otras personas escuchó el pato. No quiero decir que sea mentira lo que está diciendo ella. No, no, no. Lo que estoy diciendo es que el carayero si lo informó es porque estuvo mucho rato ahí. Claro, y tanta paciencia no puede tener. ¿Cuánto puede estar? ¿Cuánto puede estar? ¿Cuánto puede estar más o menos el protocolo? No, no, no. Hay un protocolo exacto, pero sí. Pero no puede estar toda la noche tocando el timbre. Pero no puede estar, claro. Diez minutos estarán más o menos. Y diez minutos, créeme, que es harto. Y yo siempre digo a las personas, para saber cuánto es un minuto, pónganse a esperar un minuto en el microondas. Y se van a dar cuenta que es súper eterno. Eterno. Como cuando hierve el hervidor. Exacto. Entonces, diez minutos, créeme, que es harto. Sí, porque no salió. Sí, lo raro es que el marido que autoridad tiene que dar el ejemplo. Que no se nos olvide. También debieran, no sé, colaborar para que no le pase, para que no exponerle a esto. De nuevo, si ella hubiese salido todas las veces, no estaría sentada ahí esperando la prisión preventiva. Debe ser brutal para ella tener que hacerlo, no tener su libertad. Y muchas veces hay personas que se rebelan con respecto a eso. Incluso estando al interior del domicilio no salen porque se rebelan a haber vivido toda una vida en libertad. Y estar en esta situación es realmente complejo. Pero tienen que entender la encuesta. Tienen que entenderla. Mira, estamos viendo la imagen de Katy Barriga, la exalcaldesa de Maipú, que tiene una cara de preocupación. Hoy día en la audiencia, a cabo, ¿existe la posibilidad de que ella pueda quedar en prisión preventiva? ¿Qué se habla? Mira, es lo mismo que conversábamos recién respecto a la solicitud que ella misma hizo hace un tiempo atrás. Ella quedó en arresto domiciliario total porque ella señalaba finalmente que no era un peligro de riesgo de que se fugara porque ella se había presentado voluntariamente a todas las instancias y a todas las audiencias. Y por tanto, ella había demostrado su contribución para poder tratar de esclarecer los hechos a los que ella se acusaba. Además, ella también señalaba que no podía quedar en arresto total por la misma condición de su hijo. Por lo tanto, son consideraciones que hizo el juez en su minuto y dijo, ok, dejémosla en su casa y esperemos lo que pase. El punto está, Pri, que hoy día la parte querellante, quienes están en contra de Katy Barriga, señalan, oye, ella señaló todo esto, pero no está cumpliendo en su totalidad el arresto domiciliario. ¿Por qué no está contestando las llamadas de carabineros que están en la puerta de su casa, Pri? Sí. Entonces, ahí es donde la defensa de Katy Barriga está teniendo un poco de tambaleos porque podría incluso esto subir al paso siguiente que es el arresto total. Y ahí, en esta materia, la imagen que estamos viendo ahí de la exalcandesa Barriga está en vivo, cambia bien distinto a la posición y a la actitud que tenía antes. Es porque la presión preventiva se le ve cerca, ¿no? No, y aparte que si ya informó el tribunal de que tienen 60 días más para investigar... Un segundo, solamente para rectificar, esto no está en vivo, no se puede transmitir en vivo esta audiencia. La de Jadwe sí. La de Daniel Jadwe sí, pero la de Katy Barriga no. No, estas son imágenes pregrabadas. Me equivoqué, me tiré los carriles, no estamos en vivo ya, pero son de hoy. Son de hoy, eso sí. No, el punto que quería hacer era que si ya sabemos que van a ser 60 días más de investigación, al menos durante todos esos 60 días, no, 30, porque se puede apelar después, pero ¿sabes que vas a estar un buen rato en prisión preventiva? Esa es la lata. O sea, no es solamente el hecho de que te pongan, que te lleven preso, sino que ya sabes que la investigación va a ser más larga todavía. O sea, más tiempo puedes estar tras la reja. Claro, le quedan 60 días con la prisión preventiva. Todo con putasidad. No, y falta todavía. Un día de arresto oficial de total es equivalente a un día de... Yo tengo una duda. Para después, para la contabilización. Lo de Jadwe, lo de Daniel Jadwe, el alcalde de Recoleta, se sabría el lunes. Lo de Katy Barriga, ¿se sabría ahora? Yo entiendo que, y Gau, mejor que no confíen, pero hoy es el día de revisión de cautelares. Lo que pasa con Jadwe es que los alegatos han sido tan largos que cada día la jueza ha dicho, bueno, ya mañana, bueno, ya mañana. Gabriel, lo de Katy ahora. Lo de Katy, efectivamente, lo que dice Francesco es cierto. Ha sido tan largo el proceso de Jadwe que se extienda hasta el lunes. Ahora, si nos concentramos en Katy Barriga, esto debe solucionarse hoy. Pero, ustedes recordarán, cuando nos vieron corriendo a Milla Darwin acá afuera del Centro de Justicia, un día, dos días, tres días, luego de varios días de formalización. Todo esto se puede extender. Hay varios, tinterilladas se puede decir, cosas que utilizan los propios abogados para poder extender algunos procesos y evitar algunas situaciones legales que sean complejas. Por lo tanto, aquí una buena estrategia de un abogado puede hacer que esto se extienda hasta el lunes, que ellos puedan retomar de alguna u otra manera sus armas de batalla y extender esto eternamente. En general, las audiencias de revisión de cautelares no son muy largas. No son muy largas, pero como la Fiscalía entiendo yo lo que ha utilizado como mecanismo también para ir convenciendo al sistema de la posible condena. Porque la Fiscalía no está pensando solamente en el periodo de investigación, está pensando después en el juicio. Ha ido agregando argumentos cada vez que se revisan las medidas cautelares. Porque lo pide la defensa o porque lo piden ellos. Pero en el fondo está ocupando estos espacios del sistema para ir agregando argumentos con los cuales por lo menos hoy día le fue bien porque extendió la investigación. Y eso yo creo que es parte de lo que también es como estrategia judicial. Ahí no soy experto, pero me imagino yo que es parte justamente de lo que está tratando de hacer la Fiscalía. Claro, pero no queda tanto rato. Usted debería solucionarse de aquí a las dos y media. Sí, ahora el tema es que la Fiscalía va a pedir la prisión preventiva. Siempre la he pedido. Por una parte, la defensa de Cati Barriga no es que se mantenga esa medida cautelar, sino que están pidiendo una reducción de las cautelares. O sea, será una reclusión nocturna. Entonces, no es que uno está con el tejo pasado y el otro se va atrás. Y la vez pasada que pasó lo mismo, el juez dijo que da igual. Claro, es que quizás es parte de la estrategia. Pero acá hay otro antecedente. Lo que le suma a la Fiscalía es que él no atendió la puerta cuatro veces. Antes no había existido eso. Pero considerando de un total de más de doscientos sesenta veces que fueron a fiscalizar. Una consulta porque en realidad tú luminas que sesenta días más es solo beneficioso para la Fiscalía. Pero no será beneficioso también para la defensa en el sentido que no ha logrado todavía la Fiscalía acreditar todo lo que ha dicho. Y por eso pide sesenta días más. Es bueno el punto, pero en la audiencia anterior de revisión de cautelares la defensa planteó lo mismo y no le fue bien con el juez. Ahora, usted tiene toda la razón. Si pide más... Aquí siempre una cosa es la ley y otra cosa es como se interprete en un juicio. Y claro, y aquí iba a salir la defensa a decir que ganó y iba a salir la Fiscalía a decir que ganó. Faltan datos, dice faltan datos. Lo preguntaba porque si la jueza, en este caso el juez, determina que puede haber algo así, podría a lo mejor bajar la medida cautelar. También. Lo podría hacer. Y generalmente se hace, o las defensas lo consiguen diciendo que hasta este minuto en general se ha respetado la condición de... Y la investigación sigue avanzando, no hemos entorpecido. Oye, espérate que tengo un dato. ¿Qué pasó? Salió publicado recién. A ver, a ver, a ver. Abogado de Daniel Jaue rechaza solicitud de previsión preventiva para el alcalde, obvio. Y pone como ejemplo el caso de Katy Barriga. No te puedo creer. Sí, y eso lo acabamos de decir nosotros. Aparece ahora hace 18 minutos. Y nosotros hicimos el cine. Entonces, es que, porque nosotros cuando hablamos, mira qué coincidencia los dos hay, distinto color político, pero enfrentando a la justicia. Pero resulta, ¿qué tiene de parecido cada caso? Que se yo, bueno, tiene que ver también con casos de corrupción. La Katy no podría ayudar a Jaue, mira la ironía de la vida. Sin quererlo. La ironía de la vida. Es que claramente, pues si se tiene esa visión o esa postura en el caso de Katy Barriga, que también es un caso de corrupción, ¿por qué no tener esa consideración con Daniel Jaue? Además que tanto que han criticado, que dice que aquí hay una persecución política. Entonces seguramente van a insistir en que se mida con la misma base. Hay un tema, eso sí, entre medio, que fue también, a la Katy Barriga se suma esto de él a cuatro veces que no respondió. Pero lo de Daniel Jaue se suma el escándalo de tratar de salir a Venezuela. Acuérdense que eso, él no tenía orden de arraigo. No. Pero la policía de investigaciones dijo, no tiene orden de arraigo, pero tengo que llamar al juez. Y la fiscal lo dejó acá. Sí, pero se puede tomar también por otra parte. ¿Qué? Se puede tomar por el lado de que la defensa diga, mi defendido no tiene ninguna intención en fugarse. De hecho, ahí volvimos inmediatamente y pusimos incluso un recurso. Claro. Es decir, nosotros intentamos todos los medios legales e institucionales para poder salir, nos dijeron que no y nos quedamos. Aquí tienen que ocupar todos, sí. Que ni todas las razones, claro. Entonces, puede ser esa parte. Ahora, la pregunta mía es, en el caso de la exalcaldesa, creo que hay menos delitos, parecieras eso, o de fraude al fisco o de malversación de bondos públicos. Menos cantidad de delitos. Claro, pero también hay falsificación de instrumentos públicos. Ah, entonces están más parecidos. Pero uno son como cinco, el otro son como tres. Eso es lo que está diciendo. Sí, sí, pero todos son de una gravedad. Que todo depende de qué pena estén arriesgando. Totalmente de acuerdo, van a ser distintas seguramente si es que se consigue todo por parte de la fiscalía. Ahora, lo que me parece interesante es un punto. Ambos dicen que están perseguidos políticamente. La alcaldesa por el actual alcalde, Jaue por la fiscalía de los medios, hasta Trump dice que está perseguido. ¿Tú crees que están perseguidos? No, absolutamente no. No, porque yo creo que la fiscalía es una institución autónoma en Chile. Y tiene que demostrar en tribunales si es que tiene o no la razón, pero tiene que hacerle la pega. Gabriel es tu derecho, pregúntale tu punto. Bueno, por eso, pero el punto es, Nacho. O sea, la fiscalía tiene que demostrar en tribunales que lo que persigue es real y convencer al juez. Claro, que lo persigue es un delito con una posibilidad de reclusión. O sea, que en el fondo... Una condena. La persona actuó mal, cometió un delito. Pero un delito que implique una condena de cárcel. Claro, eso es lo que busca. Que fuera, no sé, 500 días. No tienes para qué tenerlo en prisión preventiva. Si la condena igual no va a ser en la cárcel. Y menos de cinco años también. Gabriel, tú tú gastas derecho, tú tenés arte de formación. Que no pueda ayudar. En este caso, la prisión preventiva también es para otra cosa. Es para que no hablen con terceros para que se pongan de acuerdo en lo que van a decir en un eventual juicio. ¿No, Gabriel? A ver, para explicarlo bien. La prisión preventiva es la primera situación que tiene que... Para mantener el orden de la sociedad, podríamos decir, es que no se fuguen. Ese es el primer elemento que tiene que tener la prisión preventiva. Evitar que se fugue la persona que está siendo investigada en este caso, que está siendo formalizada ya en estas situaciones particulares. Y lo otro es lo que dices tú, Nacho, que tiene que ver con evitar cualquier tipo de comunicación que interfiera en la investigación que está llevando la fiscalía. Como lo dijo Francesco hace un ratito atrás, como en el caso Barriga se extendió por 60 días más, hay que evitar, de alguna u otra manera, que Katy Barriga se comunique con testigos, con personas que estén involucradas en el caso, o con otros formalizados que también están en distintos tipos de prisión preventiva, arresto domiciliario, etc. Claro, que fue lo que le criticaron, acuérdense cuando sale en una de las audiencias, no la última, que ella por un live le pidió a toda la gente que había recibido un collar de la administración de ella que lo devolviera y que se acercaran a su defensa. Y eso ahí dijeron, oye, momento, está pidiéndole a la gente que la ayude a desacreditar el delito. Eso es lo que interpretaron. No, sí puede ser, lo que interpreta la fiscalía, porque para la defensa, ellos decían, tiene todo el derecho del mundo a comunicarse con sus seguidores, y aquí todo, eso es lo... Y ella quiere decir que no se quedó con ellos. Claro, por eso, cada uno juega las herramientas que tiene. Yo creo que lo más relevante también con respecto al tema prisión preventiva, tiene que ver con que en Chile, muchas veces, como no se logran condenas, hay quienes critican al sistema porque se castiga con prisiones preventivas. Nada más. Nada más, porque si no lo... Claro, es como si cumpliera una condena previa. Una condena previa, por último estuvo en la cárcel un rato. Y eso se critica mucho en el sistema. Como el señor PDI, como algunos empresarios en la época del financiamiento regular de la política, para no entrar en detalles. Pero hay otros que sostienen que no, que efectivamente, como dice el Gabo, cumple una función vital, porque no solamente por el riesgo de fuga, destrucción de pruebas, y una serie de otras cosas. ¿Qué dijo el juez de Katy Barriga la vez pasada? ¿Qué? Cuando se determinó el arresto de un silencio total, Gabo, dijo, a ver, es verdad, ella se ha presentado, y si usted, fiscal, tiene alguna información de que se está comunicando con alguien, me avisa al tiro y cambiamos la media cúpula. Es verdad. Eso dijo el juez, ¿o no, Gabo? Eso mismo dijo el juez, y por tanto, ahí fue cuando dijeron, ok, dejamos con arresto domiciliario total. Ahí el juez fue súper categórico, tal como dice Francesco, en decir, ustedes me tienen que avisar de inmediato cualquier cambio en la conducta de la señora Barriga, de la exalcaldesa. Y eso es lo que está haciendo hoy día la fiscalía. Avisar de inmediato estos cambios de conducta que tienen que ver precisamente con el no contestar el timbre. Y precisamente de eso les quiero contar que al interior de la audiencia de Katy Barriga, ella también dice que está llorando dentro de la audiencia, que la magistrada le está pidiendo a la imputada que proporcione un teléfono especial, ojo con esto, para poder ser notificada. Y eso es fundamental, Nacho, Pri y Francesco. ¿Por qué? Porque se pueden entregar otras herramientas para ser notificadas dentro de su domicilio, dando facilidades, porque claro, no es que aquí todo sea a rajatabla, podríamos decir, en buen chileno, sino que también se pueden considerar situaciones especiales y específicas de las personas que estén cumpliendo arresto domiciliario. Y ella le está diciendo, la magistrada le dice, oiga, ok, usted no escucha el timbre, no quiere poner un timbre, denos un teléfono para poder notificarlo. No entendí, lo del llanto, Gabriel, ¿quién está llorando? No entendimos eso. Katy Barriga. Katy Barriga está bien complicada al interior, a diferencia de las audiencias anteriores, donde la vimos más desafiante, donde la vimos también de una manera un poco más tensa. Hoy día ya ella está muy, muy diferente, y ustedes lo decían, está bien diferente a como estuvo en la audiencia anterior. Ahora, si ella está llorando, es que es probable que sienta también, entre medio de todo lo que se está discutiendo, la desesperación, porque pueda elevarse su medida cautelar, a prisión preventiva. Oye, ¿podrís estar hoy día a las 2 de la tarde preso? O sea, si alguien no, yo he ido de testigo ahí a tribunales, y sentís que se te viene el Estado y la justicia. Como un elefante encima. Como un elefante encima, entonces aquí que te digan que a las 2 de la tarde podrís estar precioso, perdón la palabra, pero... Sí, ahora... Eso es fuerte. No, es que además es fuerte, porque además si ella se niega a acceder, a poner un timbre en la casa, y ahí tú tenés que decir, ya, ¿qué es peor? Generar las complicaciones para su hijo, porque a raíz de eso no tiene timbre en la casa, o la prisión preventiva, que sería peor además para su familia. Entonces, es bien compleja la situación. Y se nota, además, lo habíamos comentado aquí, Gabo, que en la imagen que vemos, que son imágenes grabadas hoy día, esto, lo que estamos viendo no está en vivo, porque no se permite transmitir la audiencia en vivo, tiene otra cara, a diferencia de lo que veíamos, por ejemplo, desde su formalización en enero. Bueno, yo, más allá de un tema que... A mí una vez, yo, en un juicio me mandaron a hacer un peritaje psicológico, no sé si a alguien se lo han hecho alguna vez. ¿A ti? A mí me mandó la otra parte, me mandó a hacer un peritaje psicológico. Y a mí el peritaje psicológico me sumió en lo más profundo de la depresión. Me volvió al minuto uno de cuando tú más mal lo habías pasado en el proceso que te había llevado a la justicia. El peritaje psicológico de verdad es como si fuera a revivir todo lo que te está pasando. Entonces, más encima, estar sometido a esto, que te podías ir preso, yo encuentro que ahí debiera haber un tratamiento por estas personas que están acá. Más allá de lo que les haya pasado, si son culpables, inocentes o no. Son procesos de psiquiátricos complicados. Nacho, coronel, perdón. Es que tenemos información de último minuto. Muy relevante con respecto a lo que está pasando allí, Gago. Para ti también, la tercera está comunicando en este minuto que se mantienen las medidas cautelares para Katy Barriga. Es decir, sigue con arraigo nacional y con arresto domiciliario total. Se veía venir. Se veía venir. ¿Y sabes por qué se veía venir? ¿Perdón? ¿Con teléfono? Déjame averiguar. Ah, ya. Déjame averiguar el detalle. Ya, pero es que, ¿sabes por qué se veía venir? Porque, bueno, la fiscalía estaba pidiendo prisión preventiva, ellos estaban pidiendo reclusión nocturna domiciliaria, neteamos y dejamos igual. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos para contar. Ahí logra avanzar algo. ¿Qué es lo que le impide avanzar? Porque la prensa está al costado. El disco pare, Pri. El disco pare, justamente a la salida que no le permite salir y un vehículo que estaba parado acá, está justamente acá. Mira, ahí ya se ve la imagen un poco más completa. Ella tiene que esperar, ¿no? Que pueda tener el paso para poder salir y ahí ya logra salir ya en su vehículo blanco en dirección a su arresto domiciliario total que fue ratificado hace pocos minutos atrás aquí en el Centro de Justicia. Ay, muy bien. Con el informe de Gabriel en vivo, Gabriel, entendemos que son los gajes del oficio, el medio pique que se tuvo que mandar. Pero ahí es pura experiencia. Sí, sí. Pura experiencia, sí. Se maneja muy bien, sí. Porque además, mira, y fíjate, todos los gráficos también lograron obtener esta imagen que además dice mucho, porque en el fondo también es la actitud que tiene ella. Si hubiese salido más conforme, más contento, más tranquila con lo que estaba solicitando, que era la rebaja de la medida cautelar, probablemente hubiese hablado con la prensa. Tú dices que no es bueno que hable, ¿no? Es que en este caso, ella debe estar bien complicada, sobre todo si teníamos el antecedente que había llorado en la audiencia. Probablemente fue cuando se entera, Gabo, que se iba a mantener la prisión, perdón, el arresto domiciliario total. Porque ella lo que quería, el arresto domiciliario nocturno. Gabo. ¿Puedo respirar? Sí, ella quería la rebaja de esta medida cautelar que estaba contra ella y que hay que destacar el punto principal de su alegato, PRI, que tiene que ver con la condición de su hijo. Por lo tanto, ella también se veía muy afectada producto del relato que ella estaba haciendo de el menor en cuestión. Por lo tanto, se veía afectada por la situación en la que queda el menor, pero también que finalmente se ratifica esta prisión domiciliaria total. Claro. Y sobre todo que queda tanto, se extiende, como dijiste, Francesco, la investigación, 60 días, 60 días de incertidumbre aún. Después viene el juicio después de los 60 días, que ahí podrían ser años. Y en el camino, ¿qué hace? Porque aquí retorna la política cero, las medidas cautelares, ¿para dónde voy? ¿Cómo me planteo? Yo no sé, ¿vienen las elecciones parlamentarias de su marido todavía? Mira, tenemos parte de las declaraciones de Katy Barriga. Hacemos a revisar. Yo no diría por eso, no le voy a hablar más, porque de verdad, me voy tranquila dentro de todo el escenario que yo vivo. Y justo me voy... Katy, ¿no sientes que hay desigualdad? ¿Crees que hay desigualdad? ¿Hay desigualdad en el trato, Katy? Hay un desigualdad en el trato, Katy. Mira, 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 mira. La primera vez que puso de verdad, cuando se... Faltó a la verdad en algunas cosas y cuando se logran conseguir cosas, como lo que estoy viviendo ella. Yo tengo un hijo que es autista, que es autista, que ella empatizó con lo que yo estoy viviendo, en donde cuando uno contesta a un ruido, porque los niños tienen temas con los ruidos, yo esto quiero aprovechar de visibilizarlo para muchas madres que tienen it's autista, que lo mente está afuera. Y me emocioné hoy día por eso. De verdad, no le voy a hablar más porque de verdad me voy tranquila dentro de todo el escenario que yo vivo. Injusto. Katy, ¿no sientes que hay desigualdad? ¿Crees que hay desigualdad? ¿Hay desigualdad en el trato, Katy? ¿Sientes que hay desigualdad? ¿Estás siendo privilegiada en el trato? Yo no diría por eso. Ella agradece, esto nos lo comparte Magdalena Víctor desde Tele13. Ella agradece a la audiencia porque dice que la jueza empatizó con la situación familiar que vive. Su realidad. Claro. Más allá de la situación injusta que dice que vive. Es el énfasis que entregó en un minuto. Sí, al momento de hablar de la empatía que tuvo la jueza fue cuando ella relató la experiencia o lo que vive con su hijo que es autista. Lo menciona ahí también. Y que por eso también la dificultad, por ejemplo, de tener timbre en la casa. Claro. Y lo que se le solicitó sí fue y me lo confirmó también Magdalena que es el tema del teléfono. Un teléfono adicional. Se pidió que fijara un número de teléfono nuevo. Número. Solo para eso. Nuevo. Y que la próxima revisión de cautelar es el 23 de agosto. Ya, un teléfono nuevo será un teléfono de otra persona por si ella no contesta llamar a otra persona y decir ya venimos a fiscalizar ojalá que la pueda despertar a una persona que viva con ella. Probablemente así lo solucionaron. Claro. O sea, que exista otra fuente de comunicación. Una segunda opción. Mira, entiendo que quedaron en el teléfono. Pero es por el timbre que es lo que no puede sonar, ¿no? Yo creo que en el fondo el juzgado dice ya, a ver, ¿cuál es la fórmula por la cual usted se puede comunicar en definitiva? Y quedaron en el teléfono. Ahora, si tuvieran, si hoy día, por eso dan 60 días más, no sé, Guillermo, a lo mejor estoy equivocado. Si tuvieran mucho más antecedentes hoy día y fuera otro tipo de delito, el timbre haría lo mismo y quedaría con prisión preventiva. Así es. Claro. Sí. Absolutamente. Pero seguramente las pruebas se mantienen igual, el proceso sigue igual. Sobre todo porque además si se pide ampliar la medida cautelar o la extensión de la investigación es porque todavía le faltan antecedentes a la fiscalía. O o porque ha descubierto cosas nuevas. También puede ser. Como sigue investigando. Pero eso no lo han tenido hasta ahora porque si no esas hubiesen presentado y quizás esto hubiese logrado la fiscalía mantener la prisión preventiva. Tienes razón. Pero también puede ser que tú descubres un indicio nuevo, un nuevo hilo que necesitas tiempo para tirarlo. ¿Te ficas? Sí. Yo creo que aquí está todo abierto. Que ahí podrían haber las cautelares nuevas en agosto. Claro. Así que hay nuevo antecedente. Claro.